¿Qué pasa con Alex Montiel? No sabía que existía el escorpión dorado hasta después que lo vi en un video y dije, este chavo, ¿quién es? Es luchador. No entendía muy bien el concepto de escorpión dorado. ¿Eres luchoso o no? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, chido, gracias. Mira, yo dudé mucho en hacer ese video que se hizo viral, uno de los videos con más views que tiene el escorpión dorado en una entrevista que me hizo en un camerino antes de un espectáculo. Yo tenía miedo de la entrevista. De hecho, yo veía los videos de escorpión y no entendía a lo que él se refería con sus groserías, con la manera de atacar a los actores y a los artistas. Yo dudaba mucho en hacerlo. Y ese día, durante la entrevista que me estaba haciendo el escorpión y la dinámica que hicimos, entendí perfectamente cuál es el papel que juega escorpión dorado en redes sociales, en la sociedad. Es un troll, es un troll. Y él representa a toda la gente que te está molestando en las redes sociales, que te está molestando en el internet, que te está molestando en el Twitter, que te está molestando en Instagram. Él, precisamente, es ese personaje. Él es toda la gente que se mete a chingar a los actores. Precisamente, él es el escorpión dorado. Y entendí perfectamente cuál era el rol que jugaba el escorpión y me enamoré de su personaje. Nadie sabe de lo que hablan. Nosotros nos importa el pinche payaso. Vale verga a los políticos. Los políticos para eso están, para cagarla. Los payasos no. Están para hacernos reír. No para hacernos llorar. Yo me identifico mucho con el escorpión porque somos unos personajes. La gente no sabe, o hay mucha gente que no conoce quién está detrás de ese personaje. El escorpión se quita la máscara y lo ves en una comida, lo ves en una plática, lo ves en una junta y es la persona más seria, más respetable. Es noble. Aparte, Alejandro es una persona noble, es bueno. Pasa lo mismo con Platanito. La gente ve a Platanito y todos me critican. Dice, pinche payaso. Fue el payaso que se burló de los niños. Y la gente ya me tiene como que muy identificado con que soy el payaso Jete, el que se burla, el que hace chistes de tragedias. No se dan cuenta que todos los comediantes hacemos esos chistes de tragedias. De hecho, de ahí viene el humor de las tragedias. Entonces, me siento muy identificado con el escorpión porque somos personajes, porque la gente o nos ama o nos odia. Entonces, nos pasa exactamente lo mismo. Hay mucha gente que dice, pinche escorpión, rompele su madre, no te dejes. A mí no te decía la cantidad de miles y miles y miles de personas que me dicen, güey, no te dejes. O sea, lo toman muy personal, no se dan cuenta que es un personaje lo que está haciendo. Francis, güey, mira. Ya, cabrón. Así se ve, así se ve. Las pestañas, la estás tirando, pendejo. El escorpión y Platanitos, logramos ese click con la gente porque somos mexicanos, tenemos esa cultura del albur, tenemos esa cultura. Ahí, aquí entra otro tema como de la doble moral, ¿no? La gente se espanta. No, mira nada más este majadero como habla. Este es un patán, este es un pelado. Y empiezan a decir ellos, pinche payaso, pinche grosero, que chingue su madre. O sea, solito se contradicen, empiezan a criticar de cómo hablamos y de repente cuando ellos se dan cuenta están hablando igual que nosotros, son mexicanos y es la cultura del mexicano. Y aparte es rico, es una, esto es cultura porque la gente nos critica, pero eso es algo cultural que viene de años, de años, de años, de los comediantes, el lenguaje del mexicano, el albur, la picardía mexicana. Entonces, por eso es que siempre hacemos click con la gente y sobre todo el escorpión dorado, bueno, todo mundo se identifica con el escorpión dorado. Te quiero, cabrón. Ay, ya me siento mejor. Mira, yo soy una persona que improviso mucho en mi show. Escorpión está cañón, está cañón. Cómo improvisa, cómo le da la vuelta a todas las circunstancias. Yo que soy profesional en la comedia, en mi trabajo y que todo mi show es casi improvisar, me da la vuelta, o sea, me saca de onda con lo que dice Alejandro Montiel, el escorpión. No me lo espero y me hace reír, me sorprende a cada rato. Y yo creo que eso es lo que más me gusta de él, la manera de sorprender al público, a nosotros mismos. Los actores comediantes, es un genio. Dime, ¿qué sientes que te haya regalado? Esto es lo mejor que me han regalado en toda mi chingada vida. Y siempre las voy a conservar como si fueran parte de mí, como símbolo de nuestra unión de amistad. Siempre. Óyemelo bien. Siempre. Te amo. Desde el primer momento que te di. Las flores. Mi amorita de no estaba, ya lo imaginaba, sí. Te amo. Abrete las flores, cabrón. A chingar. Mis flores. ¿Cuáles flores? Las que te regalé, pendejo. No, las guardé. Las chingar tu madre, güey. Las guardé, güey. Escorpión es un fenómeno. Me gusta mucho todo lo que ha creado. Tiene millones de seguidores. Ahora ya cualquier persona me dice todo el tiempo. Oye, el escorpión, ¿cómo está el escorpión? Y piensan que vivimos juntos el escorpión y yo. ¿Por qué? Porque se ha creado un fenómeno. Se ha creado ya una marca, ¿no? Escorpión Dorado. Me gusta mucho su profesionalismo. Me gusta cómo va preparando sus guiones. Prepara sus entrevistas. Conoce a sus invitados. Entonces, es fabuloso trabajar con él. Podemos hacer lo que queramos. Aparte él y yo tenemos mucha química. Nos queremos. Somos grandes amigos. Tenemos muchísima química. Nos podemos hacer lo que queramos. Yo sé que él no se va a enojar. Él sabe que yo no me voy a enojar. Y obviamente todo lo que pasa está preparado. Hay muchas tablas detrás de Escorpión Dorado. No me voy. No me voy. Yo me voy. Yo me voy solo por mi propia cuenta. Yo me voy solo por mi propia cuenta. Me cago. Me cago. Me cago. Mira, en primer lugar, Alex Montiel, que es la persona que está atrás de Escorpión Dorado. Yo lo admiro. Yo lo respeto y lo quiero mucho. Aparte es una persona muy preparada. No es cualquier chavito pendejo que se le ocurrió hacer su programa de YouTube y empezó a decir groserías por decirlas. No, Alejandro es un profesionista. Es un chavo que ha ido luchando y ha ido subiendo escalones poco a poco, poco a poco. Hoy en día es de los de los youtuberos más importantes en el medio. Es una persona que ha llegado lejísimos. Entonces ha trascendido el Escorpión Dorado. Es una persona preparada. Es una persona muy inteligente. Y pues obviamente el Escorpión no es improvisado. Es un personaje muy bien pensado. Las groserías que dice Escorpión Dorado tienen un porqué. No nada más es decir, hija de tu puta madre. No, o sea, todo tiene un porqué. ¿Por qué te lo está diciendo? Yo lo admiro, lo respeto y por eso es que me gusta trabajar con él. Siempre apoyarlo en sus videos. Y bueno, lo sabes, es un fenómeno todos los videos que hemos hecho Escorpión y yo. Yo no me llevo así contigo. Espera, yo no me llevo así contigo. ¡Ale, cabrón! Yo me llevo a la municipal. ¡Llegas, cabrón! Yo me identifico muchísimo con Alex porque somos muy similares en los personajes. Está Platanito, está Escorpión. Está Sergio, el comunicólogo. Está Alex, el periodista. Le encanta la producción a Alex. A mí también me encanta la producción. De repente nos encontramos en algunos aeropuertos. Nos ponemos a platicar, oye amigo, mira lo que me acabo de comprar. Y empezamos a hablar de la tecnología, de las cámaras, de los gadgets. Entonces, hay mucha similitud. Me siento muy identificado con él. Y bueno, siempre estoy al pendiente de lo que está haciendo. Lo admiro. Me da mucha emoción saber cómo va creciendo. Y sobre todo que es mexicano que está agarrando muchísima fuerza. No nada más en México, sino fuera de la República Mexicana. ¿Qué quieren? Vende sacos, vende drogas. Ya no, se acabaron, se agotaron. Ah, se acabaron, se acabaron, lo siento. Si hoy lo tuviera en frente, sí le rompo la madre. Porque la última vez que nos vimos, me bajó del coche, me echó a perder un saco, me dejó en la lluvia, me desmaquilló. Y me quedé ardido desde esa vez. Pero si lo vuelvo a ver ahorita, sí, hoy sí le rompería la madre. Déjame, te pongo la ceja chingona, así, mira. Eso, ya parece un pinche demonio. Es el plátano demoniado. A ver, quítate tu la máscara, culero. No puedo, yo no, esa es mi cara, mi bicha máscara, no es mi máscara, así es mi cara, güey. Simplemente me dijo, amigo, necesitamos hacer un video, qué onda paso por ti, nos vemos en tu casa. Sí, ¿de qué se va a tratar? Es una entrevista, yo voy en el coche, te empiezo a entrevistar y vamos a ver qué sale. Y dijimos en el coche, como que me empezó a platicar la historia, le dije, amigo, mejor no hay que hacer absolutamente nada. Vamos a ver qué sale, arráncate y lo que vaya pasando. Yo traía en la bolsa, me acuerdo que yo traía dinero, un cambio. A mí se me ocurrió empezar a regalar dinero, entonces empezó a crecer la historia. Empezamos a regalar dinero, luego yo quería regalar 20 pesos, llegó un güey, me robó 200. Todo lo que pasó fue real, luego nos pusieron la araña, ahí sí tuvo que pagar la munta de 500 pesos. Todo lo que pasó no fue nada planeado, todo fue real y por eso es que el video tuvo tanto éxito, porque fue totalmente improvisado todo y súper divertido. Fue un chingón, cabrón. Para que agarres así. Y son buenos, güey. A huevo, güey. Esto es para que vayas ahí calando, güey. Vamos a ir haciendo un recorrido chingón, güey. A ver, uno y uno. Uno y uno, porque traemos prisa. ¿No tienes tenedor? ¿Qué pasó? ¡Chino, su madre! ¡Férame! ¡No, espérame! ¡No, espérame! ¡Dame chance, cabrón! ¡Dame chance, cabrón! ¡Dame chance, cabrón! ¡Dame estacionado! ¡Dame estacionado! ¡Por favor, güey! ¡Échalo en la mano, güey! ¡Chinga tu taco, güey! ¡Chinga tu taco, güey! ¡Venimos nomás a recoger esto! ¡No, mi platanita de mí! Esa máscara que se pone el escorpión, ese es el pueblo, esa es la gente, es la vida. Es... Esa máscara es mágica. No es nada más la máscara de luchador. Es una historia, es todo un personaje que se identifica con cualquier ser humano en la tierra. Y también la magia de escorpión es que él prepara muy bien a sus invitados. Si él va a entrevistar a un gringo, a un actor, él estudia muy bien con quién va a participar, a quién va a entrevistar. Entonces, cuando el gringo, el actor, está escuchando lo que le pregunta a Alex Montiel, obviamente le presta atención y le agradece al escorpión que esté preparado en ese entrevista. Tengo una de esas máscara en casa. ¡Sí! De la historia de la comedia, porque también eso es bien padre, que este personaje también esté mezclando. Yo soy amante y soy profesional de la comedia. Y ver que llegue otra persona y que esté haciendo y que esté rompiendo barreras con la comedia, lo admiro mucho, lo felicito y que sean muchos, muchos años más de Escorpión Dorado. Tu mamá, pendejo. Ahí nos vemos, culero. Órale, llégale, güey. Chica tu madre, güey. Ah, tiene tu madre. Quédate la putola. Chica tu madre, güey. 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 Chica tu madre, güey.